Buenas, qué onda, me vine acá Gigabyte a cambiar la compu de juego porque se viene un año nuevo y necesito tener una computadora nueva, está media viejita, así que los chicos me preparan una super computadora, estoy muy pero muy emocionado y vamos a verla. ¿Qué onda Tommy? Te agarro aca laburando en esta belleza, te traigo lo único que quedo de la compu anterior. Buenísimo, justo lo que faltaba para terminarla. Qué linda, linda bomba, ¿te gusta? Qué bombita, gracias. Tommy, contame un poco qué magia tiene esta computadora, qué tiene el procesador, qué tiene en el corazón. Procesador, décima generación de Intel, lanzado hace unos meses, i9 10900K. Lo último de lo último. Lo último de lo último y tope de gama de Intel. Con esto puedo jugar al Minecraft a full. ¿Al Minecraft? A lo que vos quieras. Excelente, excelente. ¿Qué necesitamos para que funcione eso? Para que funcione eso, Z490 Pro AX, chipset, tope para la décima generación de Intel. Te va a funcionar perfecto. Me puedo conectar con WiFi acá, la llevo en el aeropuerto. En el aeropuerto te va con la valijita y la compu. Excelente, ya estoy preparadísimo. Hay que refrigerar este bicho porque debe calentar un poquito. Sí, para refrigerarlo. Nuestro IO240. Excelente, veo que tiene como customización, tiene dibujos y todo que se le puede. Lo puedes customizar, el color de los fans, el RGB, la pantallita, el SD, le pones una fotito tuya acá. Y eso mediante software. Mediante software, RGB Fusion 2.0 y de ahí haces lo que querés. Excelente, bien ahí. Hay que darle de comer a este bicho. Hay que darle de comer a este bicho y para darle de comer que mejor que una fuente de gigas 750 plus gold. Bien ahí, modular por lo que veo y con certificación 80 plus. 80 plus gold, exactamente. Eso me garantiza energía. Sí, te va a funcionar perfecto. Bien ahí, buenísimo. ¿Y qué nos falta? Nos faltan, tenemos las memorias de 3600. También con lucecita, así que te imagineras. Sí, más luces. Yo ya con el luce estoy perfecto. Y bueno, tenemos el gabinete, el AC300 Glass. Y bueno, falta apanarle el vidrio. Después si querés te muestro cómo queda. El vidrio nada más, pero por lo que veo ya casi la terminaste. Y ya está todo. Me queda un montón de tiempo libre. Y bueno, escuchame, nos das una mano en RMA. ¿Y ya? ¿Y ya que estamos? Te la reinicie y se trabó el vidrio. ¿Le cortamos esto? Un poquito lo cortamos, a propósito. Vale. Le venimos a propósito el sello. ¿El sello va en cualquiera de las hojas? En cualquier parte del lado. Contanos, ¿qué pasó? Tenía un Dove Mother. Bien, ¿tienes la planilla impresa? Sí, están adentro. Está adentro, bien. Excelente. Mirá, Ferón acá. Esto queda aislado tres días. Con el tema del protocolo o protocolar. Te van actualizando por mail, te van mandando toda la información. Sigue adelante. Permiso. Contame, ¿qué le pasó? Mirá, no me da señal. Excelente, esto queda aislado tres días. Y después empiezan a laburar, a arreglar, a buscarle una solución. Tomi. Buen, querido. Decime, por favor, que terminaste ya. Estoy hace cuatro horas en RMA. Y bueno, pero en cuatro horas voy a poner un vidrio y la tengo que ilustrar también. Tomi, hay que apurar un poco. Decime que está terminada, por favor. Ya está, papá. Mostrame, mostrame cómo quedó. Mirá cómo quedó. ¿La prendemos? Uy, va con todo. No, papá. Ay, ay, ay. Ahí le quiero poner unos dibujitos. Pensó. No, con esto voy a poder jugar al Minecraft en 8K, RTX. Sí, a lo que quieran. Qué lindo. Por fin, por fin. Ahora, papá. Se vino regalito de Papá Noel, se vino Navidad temprano. Me encanta esto. Yo ya estoy preparado para el 2021. Espero que ustedes tengan un año hermoso y que la rompan el año que viene. Gracias, Tomi. Gracias a Boris. Buenas, qué onda. Me vine acá Gigabyte porque el año que viene arranca con todo. Este año fue un desastre total y quiero arrancar con una compu de juego de la puta madre. ¿Puedo putear un poco? Sí. Para abajo. No. 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 No.